Ya se ve mi amor, hay amor en el horizonte Cruzando el río por la riviera viene cantando Y en esa canción sus ojos se ven brillando Se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada ¡Buro sabor! Ya se ve mi amor, hay amor en el horizonte Cruzando el río por la riviera viene cantando Y en esa canción sus ojos se ven brillando Se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada Suave, suave, rico Dos a lo baja Cumbia En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada ¡Gracias!